El Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de las Personas con Discapacidad te informan las medidas de verificación de las actividades que se realizarán durante la implementación del semáforo naranja. Las actividades del semáforo naranja deberán cumplir con estrictas medidas sanitarias. Se harán verificaciones del cumplimiento de estas medidas. En caso de que los negocios, sectores y o industrias no cumplan con ellas al momento de la verificación, 1. Recibirán una primera advertencia. 2. Si continúan sin cumplir, recibirán una sanción. 3. Aquellos que después de la advertencia y sanción continúen sin cumplir, serán clausurados. Es importante recordar que todas las actividades operarán al 30% de su aforo. Depende de todas y todos nosotros seguir las reglas, cuidarnos y evitar que haya nuevos brotes. Si se revierte la tendencia en ocupación hospitalaria, regresaremos al semáforo rojo. Recuerda que cambiar hacia el color naranja no significa que la pandemia haya terminado. Protégete y protege a los demás. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video